Música No sabés que lindo que es volver a verte Argentina Es ahí, Kimbo Argentino Con la promo mundial de CoopTel jugamos todos Ves gratis el mundial y te conectas al nuevo plan 50 megas 42.000 3562 67 0000 CoopTel ¿Cómo no conmoverte? ¿Cómo no querer abrazar uno a uno? CoopMorteros recuerda a los usuarios del servicio de telecomunicaciones CoopTel Que al detectarse dos facturas vencidas e impagas Se suspenderán temporalmente los servicios de televisión, internet y telefonía Evite cortes indeseados y la suspensión definitiva del servicio Acérquese al Centro de Atención de CoopMorteros Ubicado en Urquiza 17 Y regularice su situación Muchas gracias Música Muy bien, ahí van saliendo los equipos Va saliendo Vecinal Este Que está formando en el día de hoy con Lione, Utrera, Ponce, Ro, Ackerman, Vivas, Ferreira, Herrera, Álvarez, Escolas, Trich y Vergara También está la gente de Amelia Gutiérrez, Nareto, Camperi, Quiroga, Ortiz, Mancilla, González, Contreras, Borges, Heredia y Galfre Arranca el partido Segunda fecha del torneo clausura del fútbol de los barrios En un nuevo servicio de CoopMorteros con el fútbol de los barrios La va buscando y la va perdiendo Utrera Le queda el balón al número 7, González La busca Amelia Que ataca hacia el arco Que da a la ruta La busca por la izquierda Se viene la verde Ambos vienen de ganar En la primera fecha Choque de punteros En esta segunda fecha Aquí en el parque Mariano Alvarado Ustedes pondrán ver Un gran marco de público En una hermosa tarde Se viene Amelia Vía plancha Sí, del número 7, Guillermo González Es por eso que va a ser salida Para el equipo de Vecinaleste Que dirige Darío Elqueque y Galfré Dalín Cravero Es el técnico de Amelia La va a sacar larga El número 1 Federico Lione La busca por la izquierda La quiere parar Y se cae prácticamente el jugador de Vecinaleste Se viene Amelia Pase largo Va a haber salida En los primeros minutos del partido Para el equipo Que hace de las veces de local En el parque Alvarado Vecinaleste Terna arbitral del partido Leo Guete El árbitro Mugni Asistente número 1 Oudiet Es el asistente número 2 Va a ser el lateral Lucas Ponce El tocayo El colo Hace el lateral La va sacando finalmente El número 4 Ahí lateral Para Vecinaleste Pedían al revés Pero no Bueno, finalmente va a ser Para Amelia Dice el árbitro El Leo Guete Lo va a ser el número 6 Estamos hablando de Miguel Mancilla Pero era más atrás Miguel Mancilla Va a ser el lateral Finalmente Le cae el balón A Lucas Ponce Primeros minutos Del partido En esta segunda fecha Del torneo Clausura Del fútbol De los barrios Hermosa tarde Ahí está el loco El loco Ale Sentado Ahí también Obviamente El ayudante El queque Galfré Dando indicaciones Muy linda La campera De la gente Del cuerpo técnico De Vecinaleste También ahí se lo ve A Talín Lindo buzo Indumentaria En la gente De Amelia Cortado En los primeros minutos El partido Le queda el balón La va parando El número 5 Ortiz Paulo Ortiz El ex Arsenal Se le va larga La cubría bien El jugador Utrera Va a ver salida Para El equipo De Vecinaleste 2'37 De este primer tiempo Va saliendo Por la derecha Se viene Vecinaleste La busca Allí en el medio Corta Y traba Y lucha La busca Ortiz Pelotazo largo A las manos Del arquero Leone Primeros minutos Ha tenido Bueno Mucha participación El 1 Pero saliendo Que le han pateado Demasiado Sale bien El Lucas Ponce El número 3 Sale la defensa De Vecinaleste Le queda por la derecha Pelotazo largo Ahí se ve Donde está el bar El bufete De la gente De Vecinaleste Que ha trabajado mucho Esta nueva subcomisión Para hacer obras Y demás Y está muy lindo El Parque Mariano Alvará Donde hace local Vecinaleste Se escucha el viento Es una tarde ventosa La busca el número 11 Vergara Recupera A ver Se viene Amelia La busca Paul Ortiz La tira para adelante Le va a quedar El número 7 Se viene Amelia La va sacando De cabeza No se arma El partido Ahí falta Sí, sí Hay falta Dice El Leo Guete Va a ver Tiro libre Para Amelia Casi 4 Le va a pegar Allí Cerquita Cerquita Del palo derecho De Leone Ahí está La barra La barra brava Como se decía Anteriormente De la gente De Amelia Muy seguidora La barra de Amelia En todos los partidos Va a salir El número 1 Leone Toca con el Coloponce Intenta salir jugando La gente De Vecinaleste Va a salir El Coloponce La va tirando Para adelante La busca Escolastrici La busca Escolastrici Es buena Se viene por la izquierda Va tirando el centro Al área La quieren bajar Por allí Ni o ni oquería Pero finalmente Le queda la pelota Al número 1 Fernando Gutiérrez Bueno, allí se ve El plasión Del colegio Del IPM 286 Donde muchos paran autos Y se bajan Otros quedan Arriba del auto Mirando el partido La busca Amelia Por ahora Luchado El encuentro En estos primeros minutos La quiere sacar El número 8 Franco Herrera Va a ver Corner Va a ver Tiro de esquina Para Amelia Por la izquierda La busca El equipo de Talín El equipo verde La busca Amelia Va el Pacha Quiroga También va El número 2 Nareto La busca de pelota Parada Amelia Va a dar la orden Ahí jugá Le dice Guete Centro al área Pifiaba a Lione No llegaba tampoco Vergara Va a ver Lateral ofensivo Para Amelia Lo indica el asistente Número 1 Mugni Ahí lateral Para el equipo verde Se escucha de fondo Los redoblantes Se vive a pleno El fútbol de los barrios Segunda fecha Del torneo Clausura La busca El número 10 Estamos hablando De Heredia Va tirando el centro Al área Saca Utrera El gigante Utrera Le va quedando el balón En Opsay Sí En Opsay El número 10 Estamos hablando De Miliano Heredia Va a ver salida Para el equipo De Vecinal Este Primeros minutos Va a salir el número 1 Federico Lione El ex Roca El ex Tiro Federal También Pelotazo largo De Lione Saca el Pacha Quiroga de cabeza Con una vasta trayectoria En nuestro fútbol regional La busca el Colo Ponce Chucky Ackerman El ex 9 También La busca por la izquierda Diego Vergara Vergara La busca Escolastrici La va cubriendo bien El número 6 La va sacando Al lateral La busca el Colo Ponce El número 3 Que la va tirando Al arco Sin inconvenientes El número 1 Fernando Gutiérrez Segunda fecha Del torneo Clausura Del fútbol De los barrios Estamos a una semana Menos de una semana Porque juega a las 10 de la mañana El sábado Argentina Estamos a menos de una semana De que arranque Y debute Argentina En el Mundial Esta mañana Enzo Pérez Convocado En lugar de Lanzini Que obviamente Se rompió Los ligamentos Lamentablemente El jugador De la selección Linda camiseta También de la gente La pelota La pelota Para este Tiene la 4 No pasa nada Bueno, ahí verán De Fernando Gutiérrez Pelotazo largo Saca Utrera Para 11 minutos 11 minutos La va sacando de cabeza La busca Que la va tirando Para adelante Va cubriendo por allá El número 4 Ro Rodrigo Ro Bueno, muchos jugadores Con pasado en clubes De la liga regional ¿No? Ro Amelia Que ahora va corriendo Para que no se vaya El balón Va a haber salida Para el equipo De vecinal este 13 minutos Siguen empatando 0 a 0 La va a sacar El Colo Ponce Da indicaciones Dice más allá La quiere bajar El número 10 Es Colastrici ¿Se había ido La pelota O mal sacado? Me parece Que se había ido La pelota Lo va a hacer El número 6 Miguel Mancilla Hermosa tarde Hermosa tarde De fútbol Segunda fecha Del torneo Clausura El que gana Acá va a quedar Como puntero El que gana Acá va a quedar Como puntero Y si hay empate Dependerá Que pase con Gorge La busca Ortiz Hay falta No ¿Qué cobrá? Dice el número 5 Le hace señas Al asistente Dale, dale A poner la pelota En el piso Dice Ouriet Va a haber salida Para el este Le va a pegar Utrera Ha tenido más Inclinado más La cancha La gente de Amelia En estos primeros minutos Pelotazo del Pacha Se la tiró A la hinchada De Amelia 14-15 0 a 0 Estamos viviendo El fútbol De los barrios El partido De la fecha Vecina 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 Saludos también Saludos a los chicos Bueno, quedó Bueno, quedó muy dolorido Vecina Fue bueno el intento Número 3 Camperi Se viene La cambia bien La busca Amelia A ver en esta Se viene Mancilla Va luchando El número 6 Lucha con el Colo Ponce Mete Ponce Bueno Tranquilos muchachos Hay falta Va a haber salida Para Vecina 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 Va a haber salida Para Vecina Vecina Le va a pegar Utrera Andá Andá Le dice Bueno Allí Guete Que le llamaba La atención Tanto a Mancilla Como a Ponce La va cambiando Utrera Por momento Sale el sol Por momento Se nubla En esta tarde De sábado Se viene ahora Escolastrici No pasó nada Dice el árbitro Que va a parar Por las dudas Pero No hay falta Va a haber salida Para Amelia Se escucha de fondo El cántico Me parece que La gente de Amelia Se escucha el cántico De la gente de Amelia La gente de La Verde Que le pone música A la tarde Saca el número 1 Fernando Gutiérrez Te llevamos en el corazón Dice la frase De la canción La busca Chucky Ackerman Elegante El número 5 Que la va cambiando La tira larga Le va a quedar Finalmente A las manos Del número 1 Gutiérrez Que va saliendo A su costado Con el jugador Camperi Que toca más adelante Corta Ackerman Con falta Sobre Ortiz Bueno hay un duelo Interesante Ahí entre Ackerman Y Ortiz Dos Números 5 Destacados Que cuando tienen Que jugar Juegan Pero cuando tienen Que rascar Rascan Tiro libre Para Meli A ver en esta Va Quiroga Va también Nareto Va Meli A ver en busca De la pelota Parada Se pone adelante Escolastrichi Por la duda Para que no lo hagan rápido Ahora sí Levanta el pulgar Y va a la barrera El número 10 De Vecinal Este Ahora parece Que Ferreira Pasó por la izquierda Martín Le va a pegar Ortiz Centro al área Corta de cabeza La defensa De Vecinal Este Va saliendo Ackerman Despifia El número 5 La busca El 7 Estamos hablando De González Quiere llegar Hasta el fondo Corta bien El número 4 Rodrigo Ró Ahí lateral Ofensivo Para Amelia Bueno hay que destacar Que la cancha Del Alvarado No tiene tejido Perimetral Pero se permite Jugar igual A este En condición de local Por ahora En lo que es La primera fase Habrá que ver si En una hipotética Final se verá Pero bueno Por ahora juega normal La gente de este En el Alvarado La busca Por así Amelia Quiere llegar Hasta el fondo Engancha Se quiere meter Corta Ackerman Lucha Ró También La busca Herrera Le queda A la verde Centro al área Corta de cabeza Ró Va a ver Lateral Para Amelia Por la izquierda 19 minutos Sin goles Sin goles Por ahora Sin goles Por ahora Quédense tranquilos Que seguramente Va a haber emociones Nos espera una linda tarde Hay muchos condimentos En este partido Porque los dos Vienen de ganar Porque los dos Tienen buenos jugadores Va a haber un lindo partido En la tarde del día de hoy Por ahora No hay emociones Pero Pero pinta para Un lindo partido En la cancha De vecinal este La aguanta La aguanta Nionio Álvarez Falta Sobre Nionio Deja seguir el árbitro Se viene por la derecha Después vamos a ver si lo amonesta El árbitro Guete La busca Martín Ferreira La quiere parar Escola Strichy Le pica el balón La busca Ferreira Que se quiere venir Martín El número 7 Quiere enganchar Ahí falta Sí Sobre el número 7 Ferreira Vamos a ver Si Guete va a molestar El jugador que había bajado A Nionio Álvarez Me parece que no Hay tiro libre Para el este Hay tiro libre Para el este Vamos a ver en esta 20 minutos El partido 0 a 0 Ahí están los alcanza Pelotas Se ven Uno vestido Con la indumentaria De tiro Dos chiquititos más Que van Están ahí pegaditos Por la duda Si el balón se va afuera Y tiro libre Para el este Vamos a ver en esta Le va a pegar Bergaras Bergaras Que le quiere pegar Va a dar la orden El árbitro Guete Va al arco esta Sí, sí Esta va al arco Le va a pegar Bergaras Bergaras Que le va pegando A la barrera Lo vuelve a tirar Bergaras Saca de cabeza Saca de cabeza Amelia La busca Chucky Ackerman Que la deja salir Ahí están Efectivos policiales Y también de seguridad Que son los encargados De cubrir De que no pase nada En nuestro querido Y hermoso Fútbol de los barrios Lo hace Ponce La busca Ponce Se fue la pelota No, no se fue Ferreira Toca para Escolastrich Y la termina Perdiendo La busca Ortiz Va tirando Más adelante Ortiz Corta Rodrigo Ró Pifia Ró Se viene Amelia Se viene la verde Por la izquierda Traba Traba Muy bien El número 6 Silvio Vivas Falta Dice el árbitro Falta Dice el árbitro Silvio Vivas Tiro libre A ver Vecinaleste Le pegó Leone Leone Termina cortando Y la despeja Vecinaleste Que quiere meterla contra Se viene Martín Ferreira Se viene Martín La busca Martín La busca Ferreira El número 7 Que va tirando Para adelante La busca Escolastrichi A ver en esta Se viene este La hacen bien La busca Ferreira Que engancha Tira al centro El balón Va a ver lateral Para el este Va a ver lateral Para el este Al ser zurdo Y jugar por derecha Ferreira generalmente Tiende a enganchar Para sacar el centro O para pegarle al arco Hay tiro libre Para el este Más atrás Dice el árbitro El asistente 2 O Uriet Más atrás Dice Guete Hay tiro libre Para el este Seguramente Centro Que va a llegar Al área La busca De pelota Parada El equipo Del Quequi Galfré Centro Al área Pasó de largo Pasó de largo Y la va a buscar Ahora finalmente La deja salir Amelia Ahí salida Defensiva Para el equipo De Talín Se escuchan Los gritos No sé si no es Quequi El que está gritando Que no puede estar Dentro de la cancha Porque está suspendido Pero creo que está Dando indicaciones Se viene ahora Amelia Con el número 10 Heredia Se quiere meter Dentro del área Heredia Lo tiró Corta Herrera Corta Herrera El número 8 Que va saliendo Toca por allá Para que se venga Al este La busca Herrera La termina perdiendo Se viene ahora Amelia Va sacando Ro Se mete Se mete bastante En el partido 0 a 0 En 23 Lateral Para la verde Lateral Para el equipo De Talín Lo va a hacer De la pancha Y vuelve Saca Colastrichi Pegale Toca para el Ñonio Álvarez La terminaron Sacando Había Offside Ya el Pache Había levantado La mano derecha Por las dudas Va a haber salida Para Amelia Era buena Era buena La chance Para el equipo Del este Pasaría La Amelia En 26 Todavía no hay goles En la tarde La saca El Pache Quiroga Se viene Ortiz Se viene Amelia A ver en esta Está habilitado Corta La termina Sacando Ro La termina Sacando Va a haber lateral Que no se pierda La pelota Muchachos Lo va a hacer El número 6 Estamos hablando De Mancilla La busca Borget Mancilla Va tirando el centro Al área A las manos Del arquero Leone Que la va embolsando El número 1 Que tranquilamente Podría estar jugando En otro nivel Digo una liga regional Mínimamente Creo que tuvo en su momento La posibilidad De ir afuera Pero bueno Está atajando En el fútbol De los barrios Buen arquero La busca Ackerman Toca para Ferreira Ferreira Que le va pegando Gutiérrez Gutiérrez Se queda con la pelota El número 1 Que va saliendo Saca de cabeza Ahora el jugador Vivas Vivas que la busca Saca nuevamente La quiere Ferreira La deja pasar Pelotazo va Pelotazo viene A ver En esta Queda mano a mano Le pegó Lo tocaron Saca Leone Penal 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 Para Amelia Penal Para Amelia Amarilla Para Leone Penal Para Amelia Primero lo habían tocado Al delantero A Galfré Y después Leone lo termina sacándole Va a pegar el Pacha Quiroga Gol 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 de Amelia Gol de la Verde Gol de la Verde El Pacha El capitán Que pide perdón No lo grita El Pacha En 27 Gana Amelia 1 a 0 Una buena ejecución Una buena ejecución De Quiroga La mandó adentro Gana Amelia En 27 Gana Amelia 1 a 0 Estuvo No sé si estuvo Pasón vecinal este Quiroga Pero sí Bueno Lo dirigió Quecki Galfrey Y demás No lo gritó El Pacha Gana 1 a 0 La Verde Desesperado Ahora Talín Qué gorrita Que metiste Talín Hay que tapar La pelada Ahí Tiroli Tiro de esquina Para el este Centro al área La despejan Con tierra Y todo Le queda el balón Otra vez a Escolastrici Que quiere enganchar El número 10 Quiere llegar hasta el fondo Se le va el balón Finalmente a Escolastrici Se arma el partido Se arma el partido En la tarde Lo gana Amelia 1 a 0 La saca el número 4 Rho La busca Ñonio Álvarez Gutiérrez Se eleva Y se queda Con la pelota Gana Amelia 1 a 0 Gana la Verde Sale el Pachaquiroga El capitán El capitán Que la tira larga Saca Utrera La busca Ackerman La saca Ackerman Despeja el número 5 La busca Ortiz Saca de cabeza Utrera Va la pelota Por las alturas Saca el Coloponce Gana Amelia Que con este resultado Está quedando Como puntero Está quedando Como puntero Porque está empatando Gorge Está quedando Como único puntero La va sacando Ackerman Va a ver lateral Para vecinal este Que pierde 1 a 0 La va a sacar El Coloponce El loco Ale ¿Qué hace? Va a buscar la pelota El loco Recordemos que Kequi no puede estar Dentro del campo De juego La van sacando Saca Ackerman Mucho viento La busca Ortiz Ortiz que la cuida Ortiz que la cuida La duerme La guarda Y tiro libre Para Amelia ¿Qué le gritó Allí el amigo? A Ortiz Que dijo Mirá Me está Me está gritando No pasa nada Va a haber tiro libre Para Amelia Que gana 1 a 0 Gana la verde ¿Cómo se gritó el gol? Detrás del arco Donde está la hinchada De la verde El amigo Samuel Y los muchachos Ahí tiro libre Para Amelia Le va a pegar el número 10 Emiliano Heredia Emiliano Heredia Pegaditos al hipódromo Estamos Pasan los camiones Pasan los autos En el acceso De nuestra ciudad Poca distancia Claro Más atrás Le dice Goethe Ackerman Le va a pegar el número 10 Estamos hablando De Emiliano Heredia Va tirando el centro Pasado Se metía Pero Se fue el balón Va a haber salida Para Leone Va a haber salida Para el 1 Nada que hacer En el penal Porque Se tiró a un lado Y el Pacha Quiroga Le pegó al otro Y le pegó fuerte Le pegó fuerte El Pacha Quiroga Un especialista En la pelota parada Tanto de tiro libre Como de penal Si habrá hecho goles De tiro libre El Pacha Ahí lateral Para Amelia Que gana 1 a 0 Y por ahora Por ahora Es el único puntero En este torneo Clausura Saca Ponce Hay falta de Ponce No pasa nada Va saliendo vivas Que la va cambiando Para Martín La busca Martín La tiene Ferreira La va cambiando Para que se venga Ahora Escolastrici La quiere bajar El número 10 Se viene Escolastrici Va Engancha Quiere pasar Va pasando Escolastrici Pasa entre 2 Sigues Colastrici Se quiere meter Dentro del área Finalmente después Había falta Del número 10 Va a haber salida Para Amelia Lo va a hacer El Pacha Quiroga Que desde el punto Del penal Con un fierrazo Está Marcando la diferencia En el partido El capitán De Amelia Va a salir El Pacha Pelotazo largo Del número 4 La busca Borges Gana Vivas Le queda allí A Mancilla Que la va tirando Para adelante Pica y se va Hay salida Para Vecinal Este Que cae 1 a 0 Va a salir Leone El número 1 Tenemos 32 Va saliendo Leone Toca por la izquierda Para Ponce Quiere enganchar El Colo Que la va tirando Larga para que la busque Por allí Martín Ferreira La va cubriendo bien Estamos hablando Del número 3 Agustín Camperi Pica la pelota Se va al lateral También muchas banderas De la gente Vecinal Este Ustedes podrán observar La busca Martín La quiere Ferreira Por la derecha Martín Quiere enganchar Va pasando muy bien Va a sacar el centro Al área Martín La busca Por allí Vergara Centro pasado Se va a ir la pelota La va cuidando bien El jugador de Amelia Va a haber salida Defensiva Para el equipo De Talín Vestido de verde Talín Linda indumentaria Nos ha tocado ver El otro día Una linda indumentaria De Arsenal De Gorch Ahora también Una linda indumentaria De Amelia Y de Vecinal Este Segunda fecha Del torneo Clausura De los barrios Servicio de Cop Morteros Con este nuevo servicio De nuestro querido Fútbol de los barrios La va sacando El Pacha de cabeza La busca Escolastrici Saca el Pacha Uh Metió 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 Escolastrici Quedó dolorido El Pacha Va a haber Tarjeta amarilla Si Bien amonestado Escolastrici Fueron los dos Con la pierna en alto Pero bueno Terminó impactando El 10 El 10 De Vecinal Este Sobre el Pacha Quiroga Lo están atendiendo En 35 Va a haber salida Para Amelia Seguramente la va a tirar Larga el Pacha Que aprovecha Para acomodarse De las medias Vuelvo a repetir Gran Marco De público Entre Este Amelia En el partido De la fecha Pelotazo largo Del Pacha La busca Por la izquierda Se viene Amelia Se quiere meter Dentro del área Va sacando Roo Saca el número Número 4 Roo Al lateral Ahí lateral Para el equipo Verde Lateral Para el equipo De Amelia Por la izquierda Quien lo va a hacer Al lateral La busca El número 11 Galfré Para hacer el lateral Tira más adelante Para Borget Me parece que había Opsay o no La busca Borget La va sacando Vivas La saca Vivas ¿Dónde la mandó A la ruta? Allá La mandó a la ruta La pelota Va a haber tiro De esquina Para Amelia Ahí le dan Un nuevo balón La tira como En las bochas Tomás le dice Ahí tiro de esquina Para Amelia Le va a pegar El número 11 Estamos hablando De Matías Galfré Tiro de esquina Para La Verde Que gana 1 a 0 Se escuchan De fondo Los redoblantes Le ponen La música Al partido Centro Al área Saca Utrera Saca Utrera La busca por allí Escolastrici Que va tocando Más atrás Para Bergaras La sacó De la cancha El número 11 Bergaras La sacó De la cancha Tenemos 34 Lo va a hacer Al lateral Mansilla Tira para adelante Saca El Coloponce Saca Ahora Escolastrici La baja Ortiz Mete Ortiz Traba Ortiz Toca para adelante Había mano Había mano Por eso Que va a salir Utrera Que cortecito De pelo Que metió Borget ¿Quién le pintó? Va saliendo Leone No, no, no Va saliendo Para allí No, no Tengo nada Que ver en esta La busca Martín Ferreira Que va tocando Que va tocando para Chucky Chucky para Ferreira Por la derecha La busca Herrera Se le escapa La pelota Lo noto Muy 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 encerrado A Ferreira Por la derecha Siendo zurdo Más allá Hay córner Para la verde Le va a pegar El número 10 Emiliano Heredia Quiere el segundo El equipo de Tallinn Ahí lo vemos A Pilacho Que está calentando También a Leo Comba Seguramente Recambio De cara El complemento Le va a pegar Heredia Pasado Muy pasado Va a salir Leone Tenemos casi 38 Muy bien La va sacando Pica la pelota Ahí lateral Para Amelia Lo va a hacer Mansilla El número 6 Mansilla Que la va tirando Para adelante Corta ahora Utrera No Se dejó caer No 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 El número 10 Heredia Me parece que se dejó caer Le va pegando Heredia Ahora Saca el colo Saca el colo Ponce Va a ver lateral Ah Mirá la magia Que metió el amigo Mirá la magia Que metió el amigo Pero repito No era falta Se tiró El número 10 Heredia Ante Borges Que la busca Saca el colo Ponce Mete el número 3 Lateral Para Amelia Por la izquierda Pasan los camiones Calienta Pilacho Hace el lateral Mansilla Toca ahora Para que la aguante Heredia Que se la quiere llevar Hasta el fondo Engancha Corner Corner Para Amelia Gana 1 a 0 La Verde Que quiere buscar El segundo Con la pelota parada Le va a pegar El número 7 González Tiro de esquina Para La Verde González Que le va a pegar Le va a pegar González Centro Al área Pifió Por allí Herrera Se viene la contra La busca El este De contra La busca Ro Va enganchando El número 4 Ro que la va tirando Ahora para que aguante Herrera Herrera que la va tirando Para Ferreira Que aparece habilitado Saca bien Camperi Saca Camperi La busca Borget Le queda ahora Y mete Vergaras Que va tocando Para Martín La busca Martín Ferreira Va trabando Ortiz Mete y muerde El número 5 Una de las figuras De la cancha Hasta el momento La tira Para que corra Para que corra La delantera De Amelia Va enganchando Muy bien Se quiere meter Dentro del área Corta el colo Ponce No Dicen Detrás del arco Era Corner Pero finalmente Dice el árbitro Que es Ah Era falta Falta Es por eso Que va a salir Lione Va tocando Para Rodrigo Ró Va saliendo El número 4 Rodrigo Ró Que la va tirando Larga No va a llegar Es Colastrici Recordemos Que En división Reserva Fue empate Entre Gorgi Y San Jorge 1 a 1 Amelia le ganó 2 a 1 Al este Y Roca Le ganó 2 a 0 Urquiza En esta fecha Queda libre Arsenal Martín Ferreira Toca para Chucky La busca Chucky Va el número 5 Ackerman Que va luchando Y mordiendo Le queda el balón A Bergaras El número 11 Bergaras Que la va tirando Para adelante Para que la busque El colo Ponce El número 3 Se le escapa La pelota Ponce Va a haber lateral Para Amelia Se está terminando Este primer tiempo Está ganando Amelia 1 a 0 En este primer tiempo Dice el árbitro Guete Que no va más Ha terminado El primer tiempo Este 0 Amelia 1 Cop morteros Recuerda a los usuarios Del servicio de telecomunicaciones Coptel Que al detectarse Dos facturas vencidas E impagas Se suspenderán Temporalmente Los servicios de televisión Internet Y telefonía Evite cortes indeseados Y la suspensión definitiva Del servicio Acérquese al centro de atención De Cop morteros Ubicado en Urquiza 17 Y regularice su situación Muchas gracias Se viene el segundo tiempo Se viene el segundo tiempo 1 a 0 Gana Amelia ¿Quién hizo el gol? Si usted recién se sienta A ver el partido El Pacha Quiroga ¿Cómo lo hizo? De penal Pateó hacia la derecha Hacia el otro lado Fue Leone Gana 1 a 0 El equipo verde Que con este resultado Se está quedando Con la punta Porque sigue empatando Gorge y San Jorge Va saliendo el Colo Ponce Que la va tirando larga La quiere Vergaras La va cortando finalmente El Pacha Quiroga Va a ver salida Para Amelia Este 1 a Leone 2 a Utrera 3 a Ponce 4 a Ross 5 a Ackerman 6 a Viva 7 a Ferreira 8 a Herrera 9 a Álvarez 10 a Escola Strici 11 a Vergara El equipo que dirige Va saliendo la defensa La defensa de Amelia La quiere Borget Corta Viva Si había falta Sobre el número 6 Amelia 1 a Gutiérrez 2 a Naretto 3 a Camperi 4 a Quiroga 5 a Mancilla 5 a Mancilla 7 a González 8 a Contreras Leone Centro Centro al Área Casi se metía Casi se metía La deja salir finalmente El número 1 Gutiérrez Fernando Gutiérrez Que busca la pelota Dice ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba atrás de él Va a haber salida Para el número 1 Visitante Pantalón largo Época de Se viene el invierno Una hermosa tarde Mucha gente Mucha gente En el fútbol De los barrios Mucha gente En el fútbol De los barrios Recordemos que Vecinal Este Ya tiene el 25% La busca Ferreira La va cubriendo El número 2 Naretto Saca bien Gutiérrez Pero se fue con pelota Y todo Hay córner Sale Ackerman Entra Pilacho Comienzan los cambios Entró Pilacho En lugar de Chucky La variante Vecinal Este Que pasó Penal 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 Para Vecinal Este Penal Para Vecinal Este Reclama Amelia Pero me parece Que fue penal Le termina pegando En la mano A ver ahí La repe Centro La baja Utrera Sí, sí, sí Terminó pegando La mano de Naretto Penal Le va a pegar Ñoño Le va a pegar Ñoño Álvarez Alguien que Generalmente Nunca falla Le va a pegar Ñoño Por arriba Por arriba Por arriba La tiró Ñoño La tiró Por arriba Álvarez Se festejó Como un gol Se festejó Como un gol En la hinchada De Amelia Qué chance Que ha desperdiciado Vecinal Este Se escucha Dale, dale Verde Se levanta El aliento De la parcialidad Visitante Repito Como un gol Se festejó El penal Errado De Ñoño Que la quiso Colocar Y la terminó Tirando Por arriba La busca Es con la striccia Y falta Sale Rápido Vamos a ver Cómo va a influir Este golpe Anímico Porque este Tenía la gran chance De empatarlo Y rápido En este segundo Tiempo Va a ver Lateral Lo va a hacer El número 11 Vergara La música La pone La hinchada De Amelia La música La pone La hinchada De Amelia Hay otro cambio Sale Utrera Sale Utrera Y se viene Comba Sale Utrera Ingresó Comba Bueno Tira toda la carne Al asador Chorizo Morcilla Toda la carne Al asador Quequi Lo quiere empatar La gente De vecina Este Va a salir Amelia Que sigue Ganando 1 a 0 Porque Ñoño Álvarez La tiró Por arriba En el mismo arco Quiroga La mandó adentro Y en el mismo arco El balón de Álvarez Se fue por arriba Sale Ro El número 4 Rodrigo Ro Que va tocando Por la izquierda Se viene El este La busca El Coloponce Falta Sobre El número 3 Ya vamos a ver Pero me parece Que ahora pasa A defender con 3 El equipo de este Pasa a defender Con 3 La busca Pilacho Pilacho Que va tirando Más adelante Saca Pifia Pifia El jugador Mancilla La busca Vergara Que va tirando Más adelante Acá en la planilla Tenemos Vergara También Vergara Diego Vergara El número 11 La va cubriendo La deja salir Fernando Gutiérrez Que le queda El balón Que pasa Marquito Saludos para Marcos Colman Camarógrafo Que está Como siempre En todos lados En todos lados Siguiendose el fútbol De los barrios Somos cop morteros Partido de la fecha Sábado tras sábado Hoy Este Amelia Hoy Este Amelia Choque de punteros Con este resultado parcial El equipo de Talín Se queda con la punta La busca por allí Va luchando Borget Saca ahora Herrera El número 8 Va tocando con el Colo Ponce Si pasa a defender Con 3 Vecinal este Ponce por un lado Ró por el otro Y queda como central Vivas Se viene por la izquierda Va metiendo allí El Pacha Quiroga La pelota se va al lateral Va a ser para Vecinal este El Leo Comba Que va tocando Para que la busque Pilacho No llega ahora Vergara La busca Defensivamente Herrera Toca ahora Para Vergara Quiere pasar el número 11 Quiere pasar Y no lo deja Me parece que había falta Si, si Dice el árbitro Guete 8 minutos Tenemos de este Primer tiempo Muchas emociones En el partido Un gol de penal Otro gol Otra situación Que pudo ser gol Que finalmente fue un penal Errado Gana 1 a 0 Amelia Centro al área De cabeza El Pacha De cabeza El Pacha Que la va sacando Mete y lucha Y muerde La busca Borget La busca Pilacho Pineda Se quiere escapar Se viene la verde Va trabando Y lucha Se pone lindo Se pone lindo El fútbol de los barrios Se pone lindo El partido En este segundo tiempo Muchas emociones Vamos a tener Corner O falta Amarilla Amarilla para Mancilla Me parece Si, que está desesperado Tranquilo Tranquilo Amarilla para el número 6 Es el primer amonestado En Amelia Porque El otro amonestado Fue Scola Stricci En el equipo Del Este Y bueno Y el arquero Leone El arquero Leone Que también fue amonestado Y que bueno Vio la tarjeta amarilla En el penal Hay tiro libre Para Vecina al Este Hay tiro libre Para el equipo Del Keki Galfred Que quiere el empate En el arco Onde está la hinchada De Amelia Le va a pegar Cerrado Me parece que lo quiere tirar Esa es la La indicación Que hace con su mano Vamos a ver Poca distancia Me parece Le va a pegar Centro Que va a llegar al área Centro que va a llegar al área Da la orden Guete Le va pegando Comba Había falta Sobre Mancilla No, no era Comba El que le pegó Había Era Scola Stricci Va a ver salida Para Amelia Que gana 1 a 0 Le va a pegar El número 1 Fernando Gutiérrez Fernando Gutiérrez Allí está El auxiliar El ayudante De Keki Galfred La tira larga La gente de Amelia Salta Vivas de cabeza Salta Vivas de cabeza Le queda Pilacho Que va tocando Con el colo Va saliendo El número 3 Ponce Que quiere pasar Al ataque Por la calle izquierda Se le termina Yendo la pelota Si Se fue El balón Ahí lateral Para Amelia Tenemos 12 minutos De este segundo tiempo Amelia Amelia 1 Amelia 1 Vecina Vecina al este Hay córner Hay córner Para el equipo De vecina al este O lateral Vamos a ver Ahí Córner O lateral Córner No Lateral Dice el árbitro Mugni La asistente Número 1 Ahí está el amigo Juanca Sacando fotos También Le va pegando Pilacho Pineda La tiró A la hinchada De vecina al este Le pegó al amigo Que está con el redoblante Hay otra variante Más Se viene Cristian Bustos Bueno y también Dos variantes En el equipo De Amelia Entra Farías y Zavala Farías y Zavala Maciel Farías Con la 15 Elías Zavala Con la 16 Ingresó Sergio Miranda Con la 16 En vecina al este Las variantes Que se hacen Uno Para liquidarlo El otro Para empatarlo Se viene Elías Zavala Le metió Le metió Comba A ver Tiro libre Para Amelia Tranquilo Dice Talín Talín La busca Por allí Le va a pegar Elías Zavala Va a ir Tiro libre Para Amelia Da indicaciones Talín Vamos a ver Centro Que va a llegar Le va a pegar Elías Zavala Se le escapó La pelota Pero había Falta Había falta Sobre Leone Esos centros Envenenados Que pican En el área Chica Y se complica Para los arqueros Porque alguien Tranquilamente La puede chocar La saca Por allí La despeja Amelia La va a cubrir Ro La deja salir El número 4 Ahí lateral Para vecinal este Lo hace Rodrigo Ro Metió Taquito Por allí El jugador Estamos hablando De Cristian Bustos Lateral Para Amelia Que lo gana 1 a 0 Y se está quedando Con la punta Recordemos Que en reserva Fue empate Entre Gocic Y San Jorge Ganó Amelia Y ganó Roca Quedó libre Obviamente Arsenal Lo que tiene que ver Con primera división Está empatando Gorge Y está ganando Roca Roca le está ganando Urquiza Aquí También en la ciudad De Mortero Está ganando Roca Hay falta Hay tiro libre Dice el árbitro Guete Está caído Un jugador De vecinal este Lo va a buscar El equipo De Kequi Lo va a buscar Tenemos 15 De este complemento Hay tiro libre Le va a pegar Seguramente Scolastrici El número 10 Pelota parada Lo quiere empatar El este Lo quiere empatar El este Le va a pegar Scolastrici Ahora si hay distancia Más allá que de a poquito Se van adelantando Los muchachos Mirá Se van adelantando Guete Claro Está de espalda Va hacia el área Mirá lo que se adelantaron Le va pegando Scolastrici Corner Hay una variante más Se viene Nonito Se viene Ferreira Le va pegando Por allí Comba Al pecho Al pecho La termina cuidando Muy bien El jugador de Amelia Pelotazo largo La quiere correr Por allí Y la quiere aguantar Estamos hablando Del número 16 El número 15 Farías Que la quiere aguantar Falta Falta Hay tiro libre Para Amelia Bueno Entraron todos En vecinal este Miranda Pineda Ferreira Y Bustos En Amelia Entraron Farías Y Zavala No entró todavía El negro Locho Lo van a poner El negro Locho Pónganlo Talín Hay tiro Tiro de esquina Qué lindo Qué lindo equipo Que tiene vecinal este En cuanto a nombres Muchos jugadores Bueno Nonito Ferreira Hasta hace poco También con pasado En liga regional Lindo equipo Tiene vecinal este Está dolorido Nonito Vamos Noni Le dicen Se va armando Como un rompecabezas Pero le duele El número 14 La va a tirar larga El Coloponce El tocayo La va a tirar larga Pelotazo largo La quieren bajar Por allá Se defiende Amelia La busca Vergara Se quiere meter dentro Del área Vergara La busca el número 11 La quiere llevar Contra la línea Lo marcaron entre 4 Pero pasó igual Vergara Llegó hasta el fondo Hay córner Hay córner O falta Tiro libre Cierto Tiro libre Para vecinal este Amon Estado El Pacha Quiroga Le va a pegar Vergara Centro Al área Gutiérrez Gutiérrez Voló hacia la izquierda Y la sacó Que cabezazo Que cabezazo Que sacó El número 1 Lo tuvo vecinal este Lo tuvo vecinal este Pero Fernando Gutiérrez Dice Que el partido Lo sigue ganando Amelia 1 a 0 La saca Camperi La saca Camperi No puede Borges Ya decididamente Se inclina la cancha Lo va a buscar Vecinal este Que empieza a tener situaciones Bueno Tuve una chance clara En ese cabezazo La busca ahora El número 13 Cristian Bustos Se le escapa La pelota Cristian Bustos Ahí lateral Por la izquierda Para Amelia Lo va a hacer Camperi Lo va a hacer el número 3 Camperi Camperi que va a hacer el lateral La tira más adelante Para Elías Zavala Le queda ahora Al número 13 Cristian Bustos Que va a llegar hasta el fondo Tira al centro Gutiérrez Gutiérrez Se acuesta Arriba de la pelota Una muy buena tajada Recién del número 1 La va sacando Gutiérrez Segunda fecha Del torneo Clausura de los Barrios Hermosa tarde Cancha repleta Tenemos en el parque Alvarado Somos cop morteros En este nuevo servicio Con el partido de la fecha En este caso Este 0 Amelia 1 Se está quedando con la punta El equipo de Talim Porque sigue empatando Gorge Sigue empatando Gorge Zavala que toca para Borget Borget que la quiere aguantar Se la quiere llevar Estaba en obsa Y me parece si El jugador de Amelia Tenemos 20 Ahí salida defensiva Para Vecinal Este Lo va a hacer Rodrigo Roque La va jugando Para su arquero Lione Ay Lione Toca bien Para Para Vivas Vivas Que la va abriendo Para el Colo Ponce Lo busca el equipo Del Quequi Pelotazo largo De Ponce Para que la baje Gorge Corner Se le metía Se le metía A Gutiérrez Ahí Corner Le va pegando Comba Con Comba Le pegó Comba Que la sacó De la cancha Lo busca Vecinal Este Lo aguanta Amelia Ahí le alcanza la pelota Al número 1 Ah se pone la gorra Metió gorrita Claro Tiene el sol El sol de frente Metió gorrita El número 1 Fernando Gutiérrez Que recién Tuvo una tajadone Esos atajadones De partido La va sacando Ahora de cabeza La busca Y la lucha Y la aguanta Todos los cambios Hizo Pegar Zabala Centro al área Terminan despejando Le va quedando Ahora la tiró Por arriba Sale Leone Sale Leone Y se queda con la pelota Y quiere meter la contra La gente del Este Corta bien allí El número Farías Que va cortando muy bien Ahí falta o no De Vergara Siga, siga Dice el árbitro Lo bajaron ahora Se calienta el partido Se calienta el partido Lo bajaron a Vergara Hay tiro libre Para el Este Que lo va a buscar Desesperado Quiere el empate El equipo de Galfré El equipo de Galfré Estamos a menos De una semana Del arranque del Mundial El próximo sábado 10 de la mañana Argentina Islandia Lo van a poder ver Aquellos que tengan Obviamente el servicio De cóctel Se viene por la izquierda La gente de Vecinal Este Nonito La regaló Nonito ¿Se le habrá pedido o no? Se viene Borges Lo quiere liquidar a Amelia Se viene Borges Se viene Borges Leone Leone De contra Lo quiere liquidar a Amelia Es un partidazo Es un partidazo En el parque Mariano Alvarado Hay mano de Ortiz Hay mano de Ortiz Si, si Tiene que volver La pelota Allá está el perrito Que va cruzando la cancha El perro pasó Que va al bufé Tiene C Por eso Quiere ir a buscar Algo de agua El perrito Va saliendo por allí La busca el número 4 Estamos hablando De Rodrigo Ró Quiere ganar la individual Quiere llegar hasta el fondo Rodrigo Ró Va llegando hasta el fondo Saque de arco Pedían corne Pero hay saque de arco Va a ser para la gente De Amelia Se vive Se respira El fútbol De los barrios En la cancha De vecina al este Lo gana Amelia 1 a 0 Que se quiere volver Con la punta Se quiere ir Con la punta De la cancha La van sacando Larga Va cortando De cabeza Vivas No llega por allí Comba Hay lateral Para el equipo De Stalín La busca Zavala Cae por allí Mete Pilacho Pineda Que se la va llevando Se viene el este La van tirando Para que la busque Cristian Bustos Va a llegar hasta el fondo Bustos Tira al centro Se dejó caer Se dejó caer Bustos Hay saque de arco Para Amelia Lo va a ser el número 1 Fernando Gutiérrez Amelia tiene amonestado Al Pacha Quiroga Y a Mancilla Este tiene amonestado El arquero Leone A Scola Strich Ojo con el arquero Leone Que está amonestado En el partido Por aquella Falta en el penal La busca Camperi Que la quiere cuidar Gana Bustos Se le termina la cancha Cristian Bustos Muchos delanteros Puso Quequi En este segundo tiempo Va a salir El arquero Gutiérrez Gana Amelia Pelotazo largo Va ganando La defensa Rodrigo Ró Mete por allí también La busca Ñonio Álvarez Se le termina Escapando La pelota No Era Bustos La hace rebotar Nareto Y córner Me parece que ahí Nareto Estuvo mal En sacarla afuera Porque tranquilamente Lo podría haber amonestado El árbitro Va Vecina Al Este Va Le va a pegar Le va a pegar Comba Le va a pegar El número 5 Comba Centro Al área La despejaron De cabeza Le va quedando A Pilacho Vergara Le pegó Gutiérrez Tremendo Gutiérrez Tremendo Gutiérrez Tremendo Tremendo El número 1 De Amelia Que pasó Ahora Tremendo Atajadón Tremendo Atajadón De Gutiérrez Quedó dolorido Ahora El jugador De Amelia El árbitro Paró El partido Que atajadón También Se vivió Como un gol La gente De Amelia Tremendo El atajadón Del número 1 Gutiérrez Lo aplauden Al 1 Como para No aplaudirlo Tremendo El atajadón Y se levanta El aliento De la gente De Amelia Se levanta El aliento De la gente De Amelia Que lo gana 1 a 0 Dos Atajadas Atajadas Tremendas Se ha tenido Gutiérrez En este segundo tiempo Decidamente Superior Vecinal Este Que lo busca Se metió atrás No sé si se metió Vecinal Este Perdón Amelia O lo va llevando Vecinal Este Pero la busca Y lo busca Este Que ya tuvo Dos chances Claritas Un cabezazo Y un remate De media distancia Levanta el aliento La hinchada De Amelia Como para aguantar El partido Para ayudar A sus jugadores Aguantar el partido Ahí falta Sobre Borget Pone un poco De paño frío La gente De Amelia Al encuentro Porque la está Pasando mal La verde Que lo sigue Ganando 1 a 0 Tenemos 28 28 ya De este complemento 28 ya Le va pegando El Pacha Quiroga Que la va tirando Para adelante Se viene Amelia Se viene la verde Corta por allí La va tirando Larga El número 14 Nonito Ferreira Mete Ortiz Mete el número 5 Ortiz Sacó carrera De cabeza La pelota Se va a ir A el corner Va a haber tiro De esquina Lateral Lateral Para Amelia Por la Derecha Vamos a ver Quien lo va a hacer Lo hicieron rápido Levanta allí El asistente No lo vieron Se quiere meter Dentro del área Lo quiere liquidar Amelia La tiró Por arriba La tiró Por arriba Va a haber salida Para el arquero Leone Que la va sacando El 1 Emocionante Dramático Partido Emocionante Y dramático Partido En el Alvarado Porque este Lo tuvo Pero Gutiérrez Le puso Candado al arco Se viene Amelia Lo aguantará Amelia Se llevará Los 3 puntos La verde Lo empatará El este Lo dará vuelta El equipo De Galfré Vamos a ver Ahí lateral Para El Coloponce Ahí lateral Para el este La quiere aguantar Vergara La va llevando El número 11 Que ha tenido Un buen segundo tiempo La van sacando Al lateral Casi se chocan Entre sí Los jugadores De Amelia Ahí lateral Para vecinal este Que lo va a buscar Ahí lateral Para vecinal este Que lo va a buscar Tengo la sensación No sé porque De que algo más Va a pasar De que algo más Va a pasar En este hermoso Partido En este hermoso Partido Se viene Amelia Que lo quiere liquidar De contra Se viene Amelia Que lo quiere liquidar De contra Con Faría Que va pegando Al arco La saca Ró El rebote Mete Ponce Mete Ponce Había falta Sobre el colo Había falta Sobre el colo Que queda dolorido El número 3 Queda dolorido El número 3 Goethe Goethe Me parece que Vio una tarjeta Que tiene en su mano El árbitro del partido Va saliendo Leone Sí, me parece Que a alguien La molestó A alguien La molestó Goethe Va a salir Leone La música La sigue poniendo La gente De Amelia No se cansan No se cansan De gritar Los hinchas De la verde Lo gana El equipo De Talín 1 a 0 Se está quedando Con la punta Porque sigue empatando Gorge Sigue empatando Gorge Y Roca Le sigue ganando Urquiza Roca le sigue ganando Urquiza Acá Lo gana Amelia Que se quiere volver A su casa Con la punta Ahí lateral Por la derecha La van tirando Larga Corta Pifia El número 6 Vivas Pero la va sacando Ahí nuevamente Lateral Donde está la parcialidad De vecinal este Donde está el bufete Habrán trabajado Con los choris Y demás Los muchachos La van sacando La busca Amelia Se quiere meter Dentro del área La aguanta Ahora Faría Se dejó caer Se dejó caer No pasa nada ¿Qué dice el asistente? Falta Bueno Le va pegando al área La tiró larga Me parece que no era falta Pero bueno Allí el auxiliar Va corriendo Dentro de la cancha Le quiso pegar Con humor Obviamente El asistente El ayudante De Talín La va sacando Larga Leone Tenemos casi 30 Se va a venir Una variante más Ingresa Miranda En vecinal este Se va el Colo Ponce Ahora sí Todas las variantes Claro Miranda no había entrado Todavía en vecinal este Sí había entrado Comba Busto Ferreira Y Pineda Bueno Ahora entra Miranda También Quizás Para la pelota parada Para ir a buscarlo Bueno La última variante Porque entró un defensor Por otro defensor La aguanta por allí La gente de Amelia La van tirando larga El equipo de La Verde El equipo de Talín Corta Por allí El número 6 Vivas Ante la marca Del jugador Miranda Le queda Borges Lo quiere liquidar La Verde Sale Leone Sale Leone Que va tirando Para que la aguante Ahora El jugador Herrera Que la va tirando Por la izquierda No puede Nonito No pudo desequilibrar Todavía Nonito En este segundo tiempo Había mano Exactamente Hay mano de Ortiz Hay mano de Ortiz Treinta y pico Tenemos Treinta y dos La busca Vergara Vergara que la va cuidando Vergara que la va tocando Para Rho Rho para Comba Comba quiere enganchar Y la perdió La aguanta Borges La aguanta Borges Delías Zavala La va a reventar El número 3 Camperi La va a reventar Camperi La va sacando Miranda Ahora Pum para arriba Van y vienen ahora Lucha bien Se la lleva Piracho Lo bajaron Lo bajaron Lo bajaron Tiro libre Tiro libre Para el este Que lo busca Queda dolorido El número 15 Hay tiro libre Para vecinal este Que lo busca Repito Me da la sensación De que algo Más va a pasar O lo gana De contra Lo liquida Amelia O tranquilamente Lo puede empatar Vecinal este Porque va Porque va Este Le va a pegar ¿Quién? Vergara El número 11 También está Herrera También está Herrera Vamos a ver Dos Arma la barrera Bueno Guete Más atrás Le dice Dos hombres En la barrera De Amelia ¿Les pegará el arco Vergara? Vamos a ver Le quiere pegar el número 11 Da la orden El árbitro Guete Le pegó Vergara Mordido Y se queda Gutiérrez Gutiérrez Que se vuelve A ganar Los aplausos De la hinchada De Amelia Creo que esta noche Le pagan un asado Al arquero Que ha tenido Mucho trabajo Y grandes atajadas En este complemento Si gana Amelia Le pagan un asado Al arquero Esta noche Va saliendo Leone Más atrás Dice el árbitro Lo vuelven a hacer La busca Pilacho Pineda El partido Entra en esa estapa De suspenso De dramatismo La tiran Para adelante La quiere aguantar Nionio Álvarez Le quedó al número 9 Le quiere pegar Mordido Saca la defensa De Amelia Saque Si quiere ganar Amelia La terminan sacando Allí Bueno Los nenes Que se meten Dentro de la cancha La busca Borget Había falta Había falta Toma agua Respira Sale Amelia Que lo gana Bien Allá los pibes Están jugando Prácticamente Sobre la línea Los alcanza pelota Tenemos 35 De este Complemento Vamos a ver Qué pasa Está detenido Está detenido El encuentro Pilacho Mete Mete Comba La busca Pilacho Toca para Comba Se viene Vecinaleste Toca más adelante Para Nonito No puede Nonito Le queda ahora El lateral Lo va a hacer Rodrigo Ró Lo va a hacer Rodrigo Ró Toca para Pilacho Que mete de cabeza Para que la aguante Comba Para que la pierda Comba Para que la reviente Elías Zavala Va ganando De cabeza Le queda la pelota El número 1 Leone Que va tocando Para Miranda Miranda tira Más adelante La pelota Se va al lateral Lo aguanta Amelia Que tiene Lateral defensivo 1 a 0 Sigue ganando El equipo El equipo De Talín Amarilla Para Leone Ya estaba Amonestado Si, si Ya estaba Amonestado Roja Roja Para el número 1 No se que habrá pasado Si gritó algo El número 1 Dice No dije nada No dije nada Dice El arquero Que ya estaba Amonestado Y Goethe No dudó Goethe No dudó En sacarle La Segunda Tarjeta Amarilla Se saca La remera Claro No tiene Más variantes No tiene Más suplentes No tiene Más suplentes Vecinal Este Así que El número 8 Herrera Va al arco El número 8 Herrera Va al arco Mire que yo Le había dicho Que íbamos a tener Un emocionante Final No tiene Arquero suplente Vecinal Este Herrera Al arco Habrá que ver Que habrá dicho Leone Llama la atención La segunda tarjeta Amarilla Seguramente Se lo amonestó Es por algo El árbitro Goethe Herrera Se sacó La 8 Se puso La 1 Tomá para vos Al arco Herrera Dirá Talín Pensará Peguemosle al arco Muchachos Peguemosle al arco Para probar al defensor Va saliendo Pilacho Queda con 1 menos Ahora Vecinal Este Queda con 1 menos Vecinal Este Que lo llevan adentro Como lo llevo yo Canta la hinchada Amelia Que lo aguanta Que lo aguanta Se va acercando La parte emocionante Del partido Un gol de penal Un penal errado Un arquero expulsado No hay arquero No hay arquero suplente Ingresó El volante Al arco Mirá Si habrán pasado Cosas en el partido No La va sacando Ró El número 4 La cuida Pilacho Pineda Que la Salí de la cancha Viejo La busca Comba La aguanta Comba La aguanta Comba La perdió Comba Mete Contreras Toca más atrás Para Camperi Pelotazo largo De Camperi Le va quedando La pelota Rodrigo Ró La busca Ró La aguanta Borget La aguanta Borget Ahora Amelia tiene uno más Y lo gana Se quiere ir con la punta Porque sigue empatando Gorge Sigue empatando Gorge La quiere aguantar Vergara Y mano de Camperi Ahí lateral Lo hace Vergara Ya Lo hace Vergara No puede por allí El jugador Cristian Bustos Va metiendo Saca Zavala Se defiende Amelia La busca Pilacho Le quedó a Vergara Que se quiere meter Dentro del área Va metiendo por allí A las manos Del arquero Gutiérrez Que va cuidando La pelota Y se queda Con el balón La tiene el número uno Estamos ya En 40 Estamos en 40 Del complemento Partidazo Partidazo En la previa Los dos venían de ganar Partidazo La busca Vergara Va tirando Para que la aguante Ñonio La sacó De la cancha Ñonio Que la había hecho bien Saca el Pacha Quiroga Pelotazo largo Del Pacha La busca Amelia Que lo quiere liquidar Le queda el balón Al número 8 Que ahora tiene la uno Herrera La aguanta Pilacho La abre para Miranda La abre para Miranda Pelotazo largo Saca el Pacha Quiroga Emerge Quiroga La busca ahora En la Va buscando Vergara Gran segundo tiempo De Vergara Gran segundo tiempo De Vergara Se viene Amelia Borget que la aguanta 42 tenemos La pierde Amelia Y lateral Para Vecinal Este Y lateral Para Vecinal Este Con morteros En el servicio Del fútbol De los barrios El partido De la fecha Y mira si no Va a ser el partido De la fecha Pasó de todo Pasó de todo Con final incierto Entra el negro Locho Hola negro Entra el negro Locho Se retira Ortiz La última variante En el equipo De Amelia Que lo quiere aguantar Se quiere llevar La punta La termina sacando Zavala La busca por allí Borget Borget que la aguanta Toca para Zavala Zavala Tiraba más adelante La aguanta el 16 Entró bien Zavala En el partido La busca Zavala Toca y toca Y toca Amelia Toca Amelia Se viene ahora Amelia Que le va pegando La tiró por arriba No le patearon al arco Todavía Al amigo vestido de arquero Al número 8 Vestido de arquero ¿Qué pasa? Da indicaciones Un ayudante También de Amelia Todos gritan Todos ordenan Dramático final 44 minutos tenemos Se viene Pilacho Va tirando más adelante Se viene Vecinaleste Con Nonito La busca Nonito Se quiere meter Dentro del área Nonito Lo marcan entre 3 Lo marcan entre 3 Pero sigue Nonito Por la izquierda Quiere enganchar Se la sacaron Se la sacaron No entró bien Nonito En el partido En el día de hoy La terminan sacando Y despejando Mete Comba Mete Comba A las manos A las manos A las manos De Gutiérrez Que se queda Con la pelota Gutiérrez Que va saliendo Con Camperi Amelia Se está llevando La punta Pero no se rinde Vecinaleste No se rinde Vecinaleste Que por lo menos Lo quiere empatar La busca Comba Toca para Vergara Vergara Que la tiene El número 11 Vergara que va Vergara que toca Vergara que la pierde Vergara que mete Ahora en la lucha Y la busca Y falta Y tiro libre Hay tiro libre Para Vecinaleste Se muere el partido Hay tiro libre Para Vecinaleste Una de las últimas Del encuentro Una de las últimas Del encuentro Le va a pegar El número 6 Viva Se la deja Al arquero Al número 8 Herrera Que tiene la 1 Ahora Va todo Vecinaleste Que lo quiere empatar Todo Vecinaleste Lo quiere empatar Más atrás Le dice el árbitro Aguete Una de las últimas Del partido Amelia lo aguanta Este lo quiere empatar Le va a pegar El número 1 Estamos hablando De Herrera Le va pegando Herrera Centro Al área Vergara ¡Gol! ¡Gol! De Vecinaleste En la última Gol de Vecinaleste En la última Vergara De cabeza Dice Que Amelia 1 Y ahora Vecinaleste Uno Vergara Que había tenido Un gran Segundo tiempo Le da el empate A Vecinaleste En el partido Emocionante Final En el parque Alvarado Emocionante Final Uno Uno a uno Lo empatan Y ahora La punta Queda compartida Entre Gorge Queda compartida Entre este Y queda compartida Entre Amelia Sobre el final Se le escapó El triunfo Al equipo Verde Sobre el final Lo termina Empatando Este Final 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 Del partido Quiroga De penal Le había dado La victoria Parcial A Amelia Y Vergara De cabeza Puso el uno A uno Final Empate En el Alvarado Empate Partidazo Que hemos vivido